Quinto Pueblo, pueblo, pueblo El pueblo que es soberano El pueblo que nunca olvida El pueblo que da la vida Por derrocar a un tirano Hoy yo le quiero cantar Hoy yo le vengo a cantar Al muchacho de la esquina A la gente de oficina Y también al escolar Al campesino, al obrero También al profesional A los viejos y a los niños Y al público en general Esto es para ti Casa de piedra Miguelito Quinto, Cardona Viva la gente Que viva el pueblo Viva la gente Que viva el pueblo Viva la gente Que viva el pueblo El pueblo que es soberano El pueblo que nunca olvida Viva la gente Que viva el pueblo El pueblo que da la vida Por derrocar a un tirano Viva la gente Que viva el pueblo A la gente de oficina Y al público en general Viva la gente Que viva el pueblo A ver, a ver Por el pueblo me voy Yo vamo' allá Viva la gente Que viva el pueblo Un saludo Rato el pulso Que en forma de guagua Jodea Viva la gente Que viva el pueblo 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 Viva, 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 viva Que viva, viva el pueblo Viva la gente Que viva el pueblo El pueblo que mete mano Que da la vida Con tumbar a un tirano Viva la gente Que viva el pueblo Y cantar es pa' la gente Y pa'l público en general Vamos a ver Viva la gente Que viva el pueblo Les pido a los gobiernos Que no lo tomen a mal Después veré Viva la gente Que viva el pueblo Viva Andera Panameña En la zona del canal Viva la gente Que viva el pueblo Viva la gente Que viva el pueblo Que viva, viva, que viva, viva el pueblo Viva la gente Con la gente, con eso me quedo yo Que viva el pueblo El pueblo que es soberano Viva la gente El pueblo que da la vida por su pelo tirano Que viva el pueblo Viva la gente Ay amigo, 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 ay Dios Que viva el pueblo Con salud de forma igual Que viva el pueblo Que viva el pueblo Que viva el pueblo Que viva, viva el pueblo Que viva el pueblo Que viva la gente Un saludo y me despido con Juan 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 Que viva el pueblo Viva la gente Que viva el pueblo Pueblo, pueblo, pueblo Que viva el pueblo Que viva el pueblo Hoy y siempre